hola acuario cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías tus energías las energías de tu conexión espiritual acuario lo que hemos hecho bueno lo que yo voy haciendo con estas lecturas desde el principio es analizar las energías por grupo y así por separado que digamos y así pues entendemos el porqué de las energías el porqué actúan así todo este tipo de cosas pero la gente se perdía con el y el yang y todo este tipo de cosas por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es analizarlas por igual por separado pero que bueno aquí a la izquierda va a ir la energía tu energía tú que estás viendo este vídeo acuario y que puede si tú vienes a checar las energías de acuario puede que te sean espejo vale vamos allá acuario sol lunas y venus espero que esté súper bien y que esta lectura pues le aporte aunque sea un poquito de claridad a tu evolución vamos allá acuario sol luna ascendente y venus las energías de acuario y las energías de su conexión especial bueno 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 y ahora vamos a ver cómo vienen estas energías de este mes o desde que ves este vídeo bueno pues tengo las energías de acuario aquí que vamos a reconocer que esta conexión vamos a decir que sentía mucha pasión muchísima pasión hacia su conexión espiritual pero claro siendo acuario un signo de aire puede que esta conexión te haya causado mucha ansiedad que te haya causado vamos a decir mucha inestabilidad a nivel mental y claro esto va anclado o ancla lo emocional por lo tanto como que esta conexión se manifestó en tu vida o lo que ha provocado vamos a decir durante mucho rato es una ansiedad bastante que pereza mucha ansiedad mucha ansiedad mucha ansiedad y claramente el signo de acuario tengo que para algunos de vosotros habéis estado recurriendo a la oración al visualizar al meditar a lo que sea para buscar esta calma cosa que se está diciendo bastante clara como que has recurrido un poquito de magia lo que viene a ser la magia pues las cosas que no sé no se ven las cosas que no son muy lógicas que digamos muy lógicas que no encuentras una explicación muy lógica es lo que viene a ser la magia y los milagros para la gente que quiere pensar con su lógica y cerrar su tercer ojo total esto al principio está pillado y está desequilibrado un poquito pero bueno estamos viendo que esto está mejorando y bastante para la conexión espiritual del signo de acuario si he dicho un signo que no es de acuario lo siento mucho es acuario es una persona bastante liberada fíjate viene a reflejar lo que acuario no podía ser lo que se te otorgó de manera divina y lo que no podías llegar a ser porque pues porque le dabas mucho la cabeza pensabas muchísimo como digo yo el erre que erre que le das mucho al asunto antes de actuar y eso te hace pues si después sentirte un poquito como que porque que esto que lo otro mientras tenemos aquí a la conexión espiritual liberada totalmente una persona a veces un poquito impulsiva una alguien que se deja y llevar por su deseo por su decisión por su pasión lo que me gusta pues lo hago y punto es una persona también es un alma vieja no digo bueno al menos están hablando aquí de un alma vieja puede que haya una diferencia cultural o de creencias o algo así pero que esta persona realmente ha sentido desde el principio como que todo estaba le estaba diciendo esa es tu conexión espiritual como que se sintió un poquito guiada hacia acuario por lo tanto puede que haya que sea acuario el que se haya escapado de esta conexión antes como que se ha resistido mucho cosa que es muy difícil total la evolución de la conexión espiritual de acuario durante este mes o desde que ves esta lectura yo la veo haciendo cambios de vida yo la veo haciendo cambios a nivel material de empleo también de dieta a lo mejor este tipo de cambios está haciendo muchos cambios una dieta a veces se ve que es algo simple pero el impacto que tiene sobre la salud las emociones claramente es muy fuerte pero que esta persona está viviendo un cambio también de luz quizá es una persona que ante todo ella misma y no es una energía egoísta a nivel vamos a decir un poquito tóxico no es una energía de es fiel a sí misma es fiel tiene sus principios tiene sus ideas que tienen sus cosas y no es capaz de de renunciar a ellos porque es que no tiene es que porque porque me voy a hacer esto renunciar a lo que viene a ser su ser su alma es como es como matarse es como degollarse por lo tanto es una energía muy sabia muy evolucionada y muy fuerte tenemos acuario aquí durante este mes y yo te veo con estas energías a lo mejor desde hace un tiempecito acuario yo te tengo aquí como que no vas a tener reparos en decir lo que sea lo que piensas es como que de repente ya estás recobrando un poquito tu esencia tu ser estás recobrando un poquito tu luna disculpa tu sol estás recobrando un poquito tu poder para afrontar al mundo como tú eres tengo aquí unas energías de que si hasta ahora que tenías algún tipo de complejo a nivel físico lo que sea aquí ya lo estás dejando aparte son es como plan aquí soy esta soy yo este soy yo a quien le guste bien y a quien no pues que no mire tengo unas energías de aceptación de auto aceptación y esto viene a ser después de estar hundido durante un tiempecito digo hundido porque es que sientes que no hay salida la culpabilidad puede que porque esta conexión esté con alguien más o tú hayas estado con alguien más cuando se dio esta conexión pero es que tengo aquí unas energías de auto aceptación y esto que es es auto empoderamiento poquito a poco pero que es un mes fuerte fuerte en el aspecto de que va a ser bueno muy bueno así que acuario enhorabuena vamos a ver ahora la evolución en conjunto o qué es lo que os otorga el universo en esta evolución y después iremos con la lectura del tarot como siempre mira este mes mira lo que se está diciendo aquí lo que se está viendo es una energía de amor como digo es una energía mística como he dicho antes la magia y todo este tipo de cosas sin irnos a ese punto de la magia un poquito feita no estamos hablando de una energía de soltar de dejar ir de vibrar en amor nada más un abror un amor hacia mí mismo un amor hacia mi ser un amor hacia mi alma y hacia lo que quiero y lo que me gusta y lo que no me gusta pues ahí se queda es una energía de aceptarse de auto aceptación y estado auto aceptación para acuario en general le va a abrir en especial para acuario le va a abrir una puerta hacia el mundo más espiritual más y volvamos a decir hacia esas cosas que te harán crecer espiritualmente o emocional o como tú quieras llamarlo te veo aquí queriendo buscar en algún libro te veo aquí queriendo buscar en youtube o en google o lo que sea pero claramente estás buscando conocimientos como en plan aquí estoy estoy súper bien ahora cuál es el siguiente nivel y aquí tengo unas energías de de ponerse límites pero no a nivel emocional o que no me hables ha sido que no esto el otro no es como hasta las cosas más físicas vas a hacer con esta energía egoísta hacia tus cosas mis cosas son mis cosas porque yo creo que hasta ahora si nada acuario como que había mucha gente a tu alrededor que opinaba que te decía cómo hacer las cosas y eso ya sabemos que esto es un deporte global y a la gente le gusta meter sus narices donde no le llaman pero es que acuario te veo aquí empoderado hasta para alguna gente va a ser vas a ser un poquito desagradable porque claro ahora dices lo que piensas y hasta ahora no has sido muy así veo que es una energía empoderada es una energía bastante buena te veo armonizando tu hogar de manera diferente si hasta ahora ya venías que quemando inciensos y todo este tipo de cosas a lo mejor ahora como que se te da por cambiar y es algo también que te va a beneficiar hay que cambiar te veo buscando cambios de manera interna pero al mismo tiempo vamos a decir tu entorno tu casa tu hogar tu espacio de empleo lo que sea es una energía bastante buena es una energía muy buena y esta persona ya viene de por sí a lo mejor desde hace mucho tiempo que en su casa que tiene ciertos artefactos o cierta decoración un poquito hindú un poquito espiritual en griego hindú espiritual porque como que todo va relacionado con ese mundo un poquito el meditar y todo este tipo de cosas viene de india china entonces pues como que ya tiene un poquito eso total acuario cada uno es espiritual obvio a su manera como le va bien o como le guste y este mes acuario se va a notar un cambio radical hasta la gente que a tu alrededor alguna va a quererse acercar para entender y otras sencillamente no entienden nada y se queda como tal vamos allá acuario con el tarot y este mes ha sacado este tarot que tanto gusto llamó la atención en la primera vez que lo saqué así que vamos con este tarot para este mes ya que hablamos vamos a ver acuario y su conexión espiritual el 5 de espadas ya te digo y el paje de espadas acuario tengo aquí un signo de géminis un signo de virgo por si te dice algo y si no déjalo aparte me estáis compartiendo las energías los dos o las dos desde principio una energía recién acuario yo te veo como he dicho antes una cierta energía de hostilidad hacia ti una energía de sentir celos a lo mejor por tu conexión espiritual y un conflicto mental las ideas estaban hablando mucho muchas ideas y venidas en tu cabeza mucha voz demasiada voz entonces signo de acuario yo veo como que recientemente o al mejor al principio de esta conexión como que tu mente te estaba diciendo o te estabas diciendo a ti mismo como que había que renunciar a esto había que renunciar al otro había que tomar una decisión y esta decisión tuya sino de acuario como que no conseguías verla con claridad porque aquí había mucho disculpa que te lo digas y mucho autosabotaje vale y eso a lo mejor es lo que he dicho antes el caer en la culpabilidad porque he hecho esto mal que porque esto que porque lo otro pero que es un conflicto mental y obvio tu mente no eres tú y esa es la gran cruz de acuario es separar entender que mi mente es una cosa yo soy otra ha costado pero como hemos visto con el oráculo estás en ello en la otra energía es un paje de espadas también es la misma energía una persona aquí que no se sentía muy a gusto con la condición en la que se dio esta conexión espiritual pero que es una persona vamos a decir que se estaba moviendo todo el tiempo quería saber cómo salirse de esto cómo llegar a manifestar su verdadera esencia ante el mundo o ante sí mismo esto no es una energía de estudiantes una energía de alguien que busca es la energía de alguien curioso que no se queda en su mismo sitio claramente esto no viene a ser porque nadie es mejor que nadie para nada pero que por su karma por su por cómo ha vivido por su manera de ser entonces pues cada uno actúa a su manera cada uno esto no es una carrera sencillamente la gente se libera cuando puede o cuando sabe porque no viene a ser fáciles se necesita de mucho valor y mucho coraje afrontarse aquello tengo a la energía de la conexión de acuario muchas veces ha pensado en escribir o ha escrito recién muchas veces ha estado ha pensado en escribir una carta bueno una carta un whatsapp un email o lo que sea y tiene escritos tiene escritos muchas ha escrito muchas cosas pero puede que no las ha llegado a enviar pero que están ahí vamos allá acuario este mes el 6 de copas y el 2 de espadas fíjate por por dónde voy a empezar por este lado esta persona la tenemos aquí como está tomando decisiones está haciendo cosas con su vida está planificando está queriendo cerrar un poquito ese cuarto chakra lo que viene a ser hay que hay una energía de dualidad yo no sé si esta persona está conociendo mucha gente debido a su condición laboral o lo que sea pero que aquí hay alguien que está que lo que he dicho antes está queriendo cerrar su cuarto chakra lo que son las emociones los reproches y todo este tipo de cosas una persona que está queriendo alejarse de muchas cosas puede que sea este grupo para algunos el que ha cerrado las comunicaciones o ha cortado las comunicaciones cosa que no se aconseja mucho para salirse de este laberinto de estas conexiones tan tormentosas pero aquí como he dicho cada uno actúa como puede como le va bien total que tengo unas energías aquí de una persona que ha estado sumergida mucho 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 durante mucho tiempo en sus emociones y a veces le ha costado equilibrar ese equilibrar lo que son emociones y lo que es mi mente el equilibrio el equilibrio le ha costado por lo tanto lo que va a hacer es bloquear esas emociones y punto es una persona como he dicho muy libre y puede que esta conexión le haya hecho sentir un poquito acondicionada y no le gusta no le gusta por lo tanto como en plan voy a cerrar y voy a salir hacia adelante voy a avanzar con mi vida y es una energía como digo de alguien que quiere ver las cosas con lógica y es que la lógica es necesaria muy necesaria la lógica o sencillamente ver las cosas como son como es y punto sin implicarme emocionalmente hablando porque si no no me salgo y es lo que ha pasado a esta persona de aquí está viendo las cosas como son porque necesita avanzar necesita salir hacia adelante la energía de acuario aquí te tengo aprendiendo cierta situación de ciertas situaciones como que aquí estás haciendo algún tipo de balance es como que le vas a cerrar la puerta muchas cosas que venías haciendo de antes ya sea un error y hacia el que no sabías decir que no y todo este tipo de situaciones aquí tengo una energía signo de acuario de que muchos de vosotros venís recibiendo cierta hostilidad desde que erais chiquitines vamos a decir en el cole había gente muy rara a tu alrededor y resulta que tú eras eras el raro bueno la gente ya ya sabemos que vienen a decirte lo que tienen en su profundidad por lo tanto yo veo que aquí a lo mejor vamos a por el ejemplo de que te que te criaste en una casa donde tu madre era no sé viuda o soltera o lo que sea y realmente como que tú supuestamente tenías que hacerte cargo de todo lo que tenía que hacer en su día porque claro ella está así por esto por otro como que alguien aquí siempre imprimía en ti su responsabilidad y frustración vale acuario por lo tanto es como que y ahora te toca hacer las paces contigo mismo eso que dijimos antes el auto empoderamiento el salirte de esto el reconocer que oye que las cosas hayan ocurrido así yo ahí no pintaba nada no tenía nada que hacer las he vivido como he podido como he sabido y punto pelota acuario tengo unas energías bastantes buenas pero también tengo una energía de melancolía así que mucho ojo cuando se juntan la mente y las emociones en una vibra un poquito bajita te puedes quedar ahí por mucho tiempo como he dicho y esa es la reacción de acuario lo que por eso hago las lecturas de con el oráculo para entender las energías las grandes energías etapas de cada uno por eso muchos de vosotros lo que yo veo aquí es una reacción en plan anda ya hombre y se acabó es una energía de aceptarme tal y como soy es una energía bastante buena sanación del niño la niña interior y es una energía que repito bastante fuerte y bastante buena que lo que le va a aportar a acuario aquí es una liberación real porque hay mucha liberación fingida yo yo la he visto hay es que me ha liberado no estás liberado de nada porque todavía estás allí con recuerdos y reproches y cosas hacia tu tu pasado recién o no muy recién pero esto sí que es una liberación real porque aquí alguien está regresando al origen de lo que le causa este tormento desde que se comunicó desde que conectó con esta conexión especial vale o al mejor es eso lo que necesita cada uno o alguien al uno de la gente que está viendo este vídeo vamos a ver ahora la evolución en conjunto qué es lo que otorga el universo que es lo que alinea contigo para que llegues a tu propósito durante este mes o desde que ves este vídeo hay acuario la impulsividad muchas veces hay que hay que controlar esa impulsividad porque algunos a lo mejor esta es la manera de actuar esta es tu manera tú sabes tú eres así pues hay que cambiar un poquito de eso porque la impulsividad para muchos os ha provocado mucho conflicto y lo que has hecho es cerrar la puerta de esas como es que te tengo que decir las cosas a la cara no te gustan y tal ya está no me hables más que no te sepa mal pero es que es así y eso viene a ser un poquito poner las cosas debajo de la alfombra vamos allá 9 de copas y 9 de oros 9 y 9 claramente estamos hablando de la finalización de cierta etapa en la vida de cada uno de cada una de las conexiones y estamos hablando aquí de unas energías de una persona que acuario de verdad que te ha querido expresar decir muchas cosas es yo te digo esta persona te has que te ha estado escribiendo cartas de amor te ha estado dedicando canciones o sencillamente mientras escucha una canción bonita romántica se ha acordado mucho de ti alguien que todavía cree en esas cosas vintage en estas cosas vamos a decir lo que es escribir una carta este tipo de cosas y esta persona lo ha estado haciendo y mucho mientras que tenemos aquí acuario que realmente lo que ha valorado desde el principio sencillamente lo que anhelo es su bienestar es su bienestar emocional acuario vamos a reconocer una cosita y esto lo hacemos todos no te estoy diciendo que tú eres el que hace no para nada aquí nadie está más limpio que el otro ni mucho menos te decir una cosa muchas veces lo que hacemos es reclamar amor es querer amor es querer tantas cosas sencillamente porque hemos visto que somos buenos en mil cosas pero no nos damos cuenta de que lo que estamos dando son taras o defectos hemos conflictos emocionales vale porque mucha gente dice yo quiero que un hombre me quiera que me ame que me escriban notitas que me haga que esto y lo otro y lo otro y lo otro pero tú no estás viendo que lo que estás haciendo es exigirle a un hombre a una mujer que actúe según tus carencias afectivas porque tú no te quieres a ti mismo no te quieres a ti misma los lo suficiente para llegarle a permitir a este hombre o a esta mujer que sea contigo en una relación como es vale no te digo que tú hayas hecho esto esto es un ejemplo tonto vale pero que aquí muchos hemos exigido muchas cosas a veces pero que no estábamos dando tantas cosas vale estamos reflejando unas carencias y unos conflictos emocionales no sé si entiendes es como cuando a veces una en especial una chica se apega se enamora de ese chico que no le hace caso que no hace caso y al que le están haciendo casos con su gente buena y tal ni caso pero se apega a ese que la está la está dejando de lado y todo este tipo de cosas porque porque estás reflejando justamente lo que yo odio no me quieres no me amas no me dedicas tiempo pues voy a hacer que me quieras y te dedico más tiempo te pienso me apego más a ti hago más gestos detalles para que me ames pero si tú ya lo estás haciendo todo para que te iba a amar para qué y eso es lo que pasa y esto es lo que a veces nos pone celosos o celosas pero esa esa cosa que te reconcome y es tóxico hacia uno mismo yo no digo hacia la gente porque aquí da igual yo estoy hablando de ti lo siento mucho de verdad ya sé que hay mucha gente que odia escuchar esto porque nos a la gente le encanta escuchar pobrecita que qué pena pero no no porque si puedes vivir mucho mejor reconociendo cuatro cositas ya sé que hay mucha gente que me va a odiar después de esta lectura pero oye es lo que hay para mentir o decorar estoy mejor en el sofá de mi casa y nueve de oros aquí tengo unas energías de soltería por lo tanto alguien aquí de los dos o las dos está decidiendo estar solo estar sola y signo de acuario aquí tengo a alguien no sé si eres tú esta persona que está cuando está mal cuando no está muy bien a la que se recupera un poquito lo que hace es cubrir sus necesidades a base de tarjeta su energía caprichosa bastante buena si hacia uno mismo pero hay que buscar el porqué la comodidad emocional mediante la material ahí lo digo y ahí lo dejo sencillamente son puntitos a resaltar para ya me odia la reacción de la gente pero bueno mediante eso que dijimos vamos allá acuario una cartita de los ángeles para cada uno de los grupos oye que yo no estoy diciendo que acuario para nada está mal y que todo esto no no sencillamente esto es lo que se está reconociendo esto es lo que hay vamos a decir que que resaltar pero que ya ha dicho desde el principio que acuario aquí está consiguiendo una liberación real de que de estas cositas ubicando estas cositas sin que las pienses mucho porque cuando las piensas las anclas y eso va a ser más difícil cuando tú reconoces estas cositas yo veo que hay alguien aquí como he dicho está regresando a cierta etapa de su vida en la que ha recibido principal mano para algunos hostilidad hostilidad y gente a lo mejor que te limitaba y eso te ha creado a ti mismo una limitación a nivel mental si es que la limitación no existe está en la mente y eso es lo que le pasó a acuario vamos allá una carta para acuario en unos meses vale yo veo que aquí esto es relativo claramente a las navidades con mucho 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 signo de acuario tú ya habrás hecho aquí un cambio radical con tu vida en unos meses pero claro esto es relativo o sea que hay gente que dice hay pues no esto que he visto a lo mejor que no me gusta así que me lo voy a mirar puede quedar aquí 15 días tú ya estás mucho mejor y has comenzado eso por lo tanto de aquí un mes o dos y tú ya eres otro elija una nueva dirección ya te digo alguien aquí buscaba escapar de sus emociones de una manera y te están diciendo que elijas otra manera de hacerlo esto no viene a ser nada malo esto es un guía de tus ángeles para que vamos a decir porque a tu alrededor sino de acuario hay mucha 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 luz llámalo no se llaman tus guías tus ángeles llámalo como tú quieres hay mucho guía a tu alrededor hay mucho mucha luz pero que puede que la mente no te la deje no te deje ver esa luz y lo que hacemos aquí es escapar al plano material buscando un bienestar interno a base de uno externo y esto no funciona así porque después gasolina y fuego te acabas incendiando tú y esto es lo que ocurre pero que vas a estar de perlas vas a estar bastante bien esto es normal por esta etapa al que te diga que no he pasado por esta etapa mentiroso cochino todos absolutamente todos hemos tenido que hacer una regresión a la niñez porque ahí se empieza a manifestar el karma de tu vida de nacimiento cosa que tenemos todos y esta persona está tu conexión espiritual está diciendo sea positivo como he dicho esta persona como que ha tenido que cerrar un poquito esas emociones para poder reflotar para poder recuperar su ser y todo este tipo de cosas él es alguien que sí como he dicho muy libre pero que ha preferido cerrar cierta etapa dejarla como tal para poder recuperarse a sí mismo no es algo nada malo pero esto va a acabar regresando porque es así es así si tú no quieres no quieres ver algo no lo quieres sanar no quieres dejarlo ir pues no lo dejas y por lo tanto va a regresar es que es de cajón 1 y 12 acuario yo veo que para muchos estáis viviendo vamos a decir un sanar del karma que va a ser bastante bueno pero que un sanar de karma no viene a ser en ubicar las cosas y dejarlas como tal no es ubicar las reconocer las aceptarlas y dejarlas que pasen porque tú cuando las ubicas las entiendes y las aceptas ya has vibrado en el perdón hacia uno mismo y esa es la clave el hoponopono por ejemplo una cosa para la gente que quiere la que no pues no tú coges una imagen tuya de esa etapa que tú consideres vamos a decir que necesitas sanar escuchas el hoponopono tú buscas en youtube hoponopono y te salen vídeos de 10 minutos de 8 de 20 de una hora de 8 horas miras esta imagen tuya con unos auriculares eso sí o cascos y repites lo que estás escuchando del hoponopono el primer minuto segundo vas a sentirte ridículo pero después vas a llorar mucho y eso te ayudas a eso es milagroso te lo digo como tal te ahorra meses de sanación y es una sanación pura es una libertad verdadera hazlo y ya lo verás llora déjalo salir y es una cosa que has de hacer una vez al o sea cada día una vez por la noche por la tarde o si tú ves que tú tienes muchas cosas y que no vas a poder porque se recuperan ciertos recuerdos se quitan ciertos bloqueos se recuperan cosas que tú te habías olvidado pues hazlo un día si uno no una vez a la semana poquito a poco oye no te hago bien es que esto es así poco a poco acuario es importante por favor que me dejes saber ahí abajo si es mejor que hagamos las lecturas así como las hacíamos antes del yin y yang eso que liaba tanta gente porque así yo sé cómo seguir con los siguientes vídeos acuario mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que tengas una evolución bastante armoniosa yo tengo mucha 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 fe no sé tengo no sé que tengo la sensación esta de que vas a estar aquí vamos la mejor etapa de tu vida la mejor etapa de tu vida mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo que no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente salvo acuario gracias